Te regalo los, te quiero los que me quedan por sentir Te regalo mi sonrisa y mis ganas de vivir Te regalo mi guitarra y toditas mis canciones que escribí gracias a ti Te regalo mi cumpleaños, los deseos que pedí Te regalo aquel verano que me enamoré de ti Te regalo cada tarde y los diez mil atardeceres que pasé lejos de ti Te regalo cada duda y todas esas madrugadas Te regalo cada beso, cada sueño que cumplí Esta vida complicada hoy no me sirve de nada Si no encuentro en tu mirada mi futuro junto a ti Te regalo mis pisadas, te regalo mi camino Te regalo los segundos que quitaron del reloj Te regalo ser mi norte y el sol que no se esconde Te regalo una y mil veces el suspiro que faltó Esta vida complicada no me sirve de nada Si no encuentro en tu mirada mi futuro junto a ti Te regalo mi futuro junto a ti Gracias.